Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Alquilados, amigos de buena voluntad de Save the Children Colombia. Como todos saben, el paso del huracán Iota y la hora invernal ha dejado damnificados en muchos sectores del país, especialmente en Santander, en La Guajira, en Arauca y particularmente en el archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay más de 280 mil personas afectadas y esto está implicando que muchos niños y niñas de nuestro país se están quedando sin alimento, sin obviamente una infraestructura escolar y están pasando muchísimas necesidades. Por eso queremos hoy que ustedes nos puedan ayudar y ayudar a todos esos niños, niñas y sus familias a que recuperen sus condiciones dignas de vida. Es muy fácil, pueden entrar a www.guardiandelainfancia.com y hacer su aporte. Ningún aporte es pequeño y puede significar mucho para estas familias. ¡Gracias! ¡Gracias!